qué tal mi gente estamos aquí en otros 500 tv ando aquí con algelis que lo que es lo que tú dices cómo se trata la vida bien gracias a dios qué bueno qué bueno sabe que en esta semana fue una semana muy interesante pero hoy viernes fue muy 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 interesante a pesar de que muchos anoche nos acostamos tarde esperando el dichoso álbum de baboni un verano sin ti cuando ese hombre saca un álbum todo el mundo está ahí esperando esa expectativa de que si será mejor de que será una de las cosas más esperadas exacto música para dedicar música que le pegan a uno claro que si en sus relaciones en su vida actual si el tema tiene una temática como estilo de verano estilo playa cositas así no está chulo todo y los vídeos me encantaron si no realmente tiene unos vídeos chulos colaboraciones chulísimas el álbum cuenta con más de 23 23 temas y dentro de ahí talle y robo alejandro el regreso de tony dice que fue durísimo brutal oye si este tipo no aprovecha esa esa pegada ahora más nunca más va a volver a pegar pero pila según un rumor estaba como en vicio una buena rara yo no sé de eso eso es lo que dice la gente lo que comentan pero realmente el álbum ha logrado ahora mismo un logro grandísimo porque se metió a un billón de streaming en spotify actualmente también número uno en apple music que baboni sigue siendo baboni no tiene que competir con nadie que dice que anuel que rau alejandro y esa gente o sea él no tiene competición o sea él está otra liga porque el tipo demasiado duro pero pero lo que más nos interesa a nosotros fue lo que salió en ese álbum en el tema después de la playa yo estaba oye yo estaba escuchando la canción como eso de las 6 40 por ahí que se yo y cuando yo estoy en el baño estoy dándome un bañito y bañita y empecé el mambo el mambito heavy uno en ese momento como que no le llega imagínate dime baboni ok está bien una súper estrella de todo estaba ida sí y cuando ando con el apechado oye eso fue un boom me preguntó qué pasó no 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 el apechado repetía a ver si es verdad lo yo estoy escuchando pero duro demasiado y cuando entonces tú cuando él menciona el apechado entonces tú empiezas a escuchar el piano y dice no pero ese 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 ritmo es del apechado ese ritmo uno lo conoce y todo el billeta graciano lo conoce ha escuchado el ritmo y lo ha visto ejecutando nadie nadie absolutamente nadie hasta ahora yo conozco que toque el piano así no realmente que no cuando él dijo aquí que venía algo grande que no podía hablar yo nadie sabía que era lo que tú sabes que él viene de una colaboración con farruco que iba a hacer un boom en ese momento pero el tema duró mucho tiempo para salir y luego farruco se convierte en cierto modo eso no le conviene a la carrera musical de de dianne porque no se promocionó como se debió dar pero ya con esto el tema o sea todos los temas que saque dianne va a ser que va a ser tema diferente porque quien lo lo metió en ese tema fue barbón y barbón es una súper estrella porque barbón es la oportunidad artista que ya está retirado artista que ya no están ahora mismo sonando y cogió a dianne por una razón de verdad que lo felicito hay que felicitarlo no se merece un aplauso realmente hay que darle un aplauso a dianne el tipo oye es un logro para mí esta gracia si yo pudiera poner a todo el mundo que se o sea se ponga feliz por algo así en Villa Alta Gracia yo lo haría porque saben que realmente al que la tiene hay que dársela aunque en Villa no lo acepten claro que no pero hay que dársela hay que dársela tipo donde yo vi que fue que pusieron un huevo realmente fue en el medio de comunicación de último minuto el periódico digital de santiago matías a los foques donde ellos pusieron que el tema es de la haza o sea a la haza salía en el tema o sea a la haza no salen ese tema y por qué no lo mencionaron o sea lo mencionaron pero que a la haza no salen ese tema o sea no sé si fue un error entonces eso se comentó y de repente él subió un post como explicando no mi gente que ese tema yo no yo no salgo ahí pero se parece a un tema que yo tengo un tema nuevo que él tiene ya recotándose para mí se está recotando ese sonido que se parece o él quiere decir que él mismo no no él dice que se parece o sea que va a boni se inspiró en ese en ese tema que él tiene supuestamente pero si uno se pone a escuchar y los colores y la cosa ve que los colores son de dayan al 100 ese piano y ese toque se reconoce desde que tú escuchaste ese piano eso se reconoce eso está perísimo entonces ahí mismo creo que entró omega no sé defendiendo a quién y bueno resulta que se está recotando ese sonido bueno no pero fuego no le sale no tú sabes y vi que vieron un par de personas que comentaron mira no sé en qué va eso pero los dominicanos tenemos como a veces un mal vivir como que no nos deja ser tú sabes cómo es realmente no nos deja ser porque si tú ves que un dominicano logra algo a nivel internacional mundial lo que sea alegre pero hay gente que no que tratan como de mejor de hundirte para que sepa pero lamentable que yo le digo ahora mismo a los artistas de aquí a los locales que lo dije una vez con grande aquí en una ocasión cuando el régimen empezó a subir con lo de roche y esa cosa que esta es otra oportunidad para que los artistas empiecen a sacar música nueva música diferente que trascienda para que el que oye el que no está viendo ahora mismo va a decir dónde está Villa Altagracia de dónde viene el apechado cuando viene a ver tú sabes la búsqueda búsqueda reciente esa cosa o sea que eso google funciona con un algoritmo youtube y ves que son de Villa Altagracia te va a aparecer si el tema se metió se está metiendo de cualquier artista local el tema de ellos se va a meter porque ya el algoritmo se está ubicando Villa Altagracia estamos ya en el mapa todavía mucho más una vez tuvimos así full porque Sergio siempre no mencionaba en todos todos los sitios pero ahora otra vez claro que otra vez estamos metido en el mapa todavía no nos han dado esa mención pero ya el artista inteligente debe irse por ahí claro todos los artistas no tanto también la música pero también tienen que saber hacer su diligencia también te ayuda mucho porque como yo voy a hacer una música buena y me voy a quedar en mi casa cotada entonces como que promocional y mucho entiende entonces esta es la oportunidad de ellos no pueden esperar a otra porque ya Dayan hizo su movida y está ahora mismo en el álbum número uno a nivel internacional y cuál fue tu expectativa de este álbum realmente yo me emocioné mucho pero yo me emocioné más cuando yo escuché a Dayan claro que sí para mí o sea este no es uno de los mejores álbum de Bad Bunny me quedo mejor con yo hago lo que me da la gana y por siempre creo que el tema está bien tiene muchos colores un tema tropical de verano y todas esas cosas pero pero yo he escuchado muchos temas mejores de Bad Bunny y para mí considero que no o sea no lleno de que tanto mis expectativas así como yo esperaba pero en verdad el álbum está bien y le dio la oportunidad a muchos artistas que se lo merecían siempre Bad Bunny trae cosas nuevas siempre trae toques diferentes por ejemplo hay un tema que sale la es de Bad Bunny que fue la primera como que lo ayudó en su carrera y esas cosas realmente siempre Bad Bunny como que trae algunos toques y algunas cosas diferentes que otro artista no lo hace no lo hace entonces eso hace siempre que Bad Bunny sea la diferencia eso sí él tiene él es muy creativo sí demasiado demasiado no y realmente nos sentimos alegres como ya anteriormente dijimos por lo de La Pechao y realmente es un logro más para Villalta Gracia y felicidades para La Pechao que siga cosechando éxito y yo sé que de ahora para adelante su música va a estar maduro que la gente ahí comente si le gustó el álbum de Bad Bunny que piensa de lo de Diana Pechao no deje de seguir la diferente cuenta que tenemos en TikTok también síganos y dale para allá y usted sabe que los otros 500 tips otros 500 otros 500 ώ